Hola y bienvenidos a Master of Games Mirad que espada más chula, más fea Pero en realidad es feísima porque es una paleta Pero bueno, he estado farmeando para pillar un poco de oro Y no consigo nada porque las mejores maneras de farmear en este juego Requieren 12.000 cosas que Ah, sorpresa, no tengo Pero bueno, ya he mirado, ya que estaba He mirado ya como, pero mira, quiero 80 Me servirá para un poco más de daño ¿Iba a farmear para comprar pociones o cosas así? No, he pillado un daño, pero luego me quedan 13.000 monedas Todavía He mirado Y, cuidado Resulta Que efectivamente es donde yo creía que había cosas Efectivamente, yo dije Yo dije, hay una zona aquí Entonces he mirado para no perder el tiempo Por donde maldita sea, tenía que ser Y efectivamente es por aquí Tenemos que ir a la zona esta Y desde abajo de la torre Subir hacia arriba Tengo por cierto puesta Una build de que los enemigos suelten más objetos Que no sé yo si es Muy interesante Ah, no, me la quité No dije, no he dicho nada Pues es en el equipo Ah, sí, es en el equipo Sí Bueno, el enemigo carterista Me suelta en más oro Lo de objetos me lo voy a dejar Me voy a poner aquí, creo yo El enemigo crítico El de unicornio Es que unicornio está muy bien Ah, pero deja la suerte Ah, bueno, claro Sí Porque no me suelta en oro Pero bueno, pasa nada Era para farmear una materia oscura Que necesitaba para Para la espada Vale, si está abajo del todo Eh, sí Y ahora yo tengo que hacer Pum, pum Arriba Pues caemos Aquí Oh Esto en teoría Será de égida Esto en teoría O sea, no le daño de trampa Si os pedimos el entorno Efectivamente Esto me permitirá Eh Ir al Ir a lo que yo me interesa A lo que me interesa De cuestión mark Puedo ir Sí A la otra zona Sí, ¿verdad? Claro, desde aquí El estudio de Valkiria Toma ya El estudio de la joven guerrera Sube la suerte a 24 Oh, y cambia Este sí que cambia Este es el traje que he visto Que la gente se pone para Para farmear objetos Y cacharras Porque da 24 Porque da 24 de suerte ¿Cómo llego hasta ahí? No hace falta Pero básicamente para No sé si No, ¿verdad? No vale aquí Ah, sí Estén agachándome Vale All right Ah, no me quedan Piedras de estas Que tal Cague Pero bueno Con la cosa esta Podemos Ignorar las trampas Lo cual implica Que podemos pasar Por la zona De pinchos Ah, vale Ya tengo lo de Destruir automáticamente Ahora está subiendo Parece muy raro Que este traje Este aquí Como un objeto necesario Para avanzar en el juego La verdad Ah, vale Esto llega ahí O sea Porque es literalmente Un objeto necesario Para avanzar en el juego O al menos para El final Por cierto Los cuadros Dan en teoría Como uno de los mejores Uno de los mejores Estos Lo dan los cuadros O sea El fragmento Que dan los cuadros Es como el mejor del juego Se genera como Una protección De Una protección Que está como muy bien Pero claro Tienes que farmearlo Se te tiene que salir Debería farmearlo Porque es como Te da una O sea Se genera como Una nube de cuadros A tu alrededor Que te protegen Es aquí ¿Verdad? Si es aquí Si No Si Es aquí Y es full izquierda En teoría Vamos al último área Del juego Ya solo queda Bueno Queda alguna cosa más Supongo que queda Alguna zona del mapa más Que ya vigilaremos ¿Verdad? 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 ¿O por abajo? Ah, no es aquí Me cago en la leche ¿Verdad? Vale, es. Ahí, vale. No worries. Pequeño... Hemos salido ganando. Igualmente, sí, al perro esto tiene que matarlo. O no. ¿Hay otro bicho? ¿No? Este pues no, era ese. Vale, ehm... Ergida. Uy. Ah, vale. Es verdad, esto se hacía así. ¡Ajá! ¡Rotísimo! Me encanta. Es estrecho porque solo llegues hasta aquí. Incluso con mucha vida necesitas lo de cambiar la gravedad para llegar hasta aquí. ¡Ja! Ignora hasta esto. ¡Aquí sí! Sombrero córbido. Baja todo. Sudoramente. Salvo no un poco alto. Un segundo. Que lo baje un poquitito. Vale. ¡Qué mareo! Me parece el poder más guay. La verdad, porque puede aplicarse a, literalmente, cualquier punto del mapa. La guardia de hechicero oriental. 71. Para que luego podemos ponernos ya otra vez la de Valkyria. Aumenta la fuerza. Bueno, si lo mejoras. Es que estoy mejorando mucho el de aumentar el daño con espadas. O sea, daño bruto con espadas. No se puede bajar por aquí. ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo he hecho eso? Quiero hacerlo. Mierda. ¿Cómo se hace eso? Oh, era una técnica. La he aprendido, pero no sé hacerlo. Técnicas. ¿Este? Pam, pam, pam. Y X. A ver. A ver. Último momento. No, este es de espadas. Abajo, diagonal. Abajo, diagonal, lateral, más X. Oh, sí que es así. Sí, pero... Ah, vale. Tiene que ser el último. El último tiene que estar... Uh, que roto me gusta. Me han cortado. Estoy intentando hacer, eh. No sé si para esto podré transportarme o algo. Mierda. ¡Ondo! ¡Ramen! ¿Por qué de pronto todo es Ultra Weaboo? No Oriental, Weaboo. Concretamente. ¡Fuck! ¡Uah! Atuendo de Shinobi. ¿Eso es una cabeza? ¡Jesús, el ataque! ¡Madre mía! Pero si se revienta la Valkiria. ¿En serio es mejor que la Valkiria? Me sorprende. ¡Oh! No me conventa esta. ¡Ajá! ¡Away out! ¡Expliriente! Su mueble de Valkiria la gente se lo coge porque tiene mucha suerte. Carterista ya lo tenía. Carterista da una pequeña posibilidad de robar objetos. Al pegar creo que este puede caer en un objeto. Ya. Pero yo puedo hacer así. ¡Oh! A ver, le hay que encontrar una manera de... A ver, esto. Ojalá el mímico me diera, de hecho. Porque si me da la cosa, es la cosa de... Me voy a poner esa de Valkiria. Y... Porque me puede dar una de esta que es que me dé... Es posibilidad de que me suelte más... Mira este, ¿ves? Este es el de... Fortuna, ¿verdad? Aumenta suerte. ¿Ves? Esta está muy bien para farmear. No sé si voy a farmear este juego, por el momento creo que no hace falta. Pero oye. Esto que hace, ¿llaman a los ninjas o qué? Aumenta suerte. Au. Ayuda, no tengo curaciones. ¿Verdad? Ah, pues sí. Oye. Oye. Shudai. Debería. No sé dónde he ido. He ido sin pensar. No, gracias. Aquí no. Ahí. Ah, vaya. Ya me puedo quitar este. Voy a ponerme el otro. Debería vender todos los que no sean... Uh. Hostia, se ha quedado el juego en guardando... Encargando. Vale. Chabuerte loco. ¿Cómo vas? Bueno, esto seguimos a la nuestra. Poco a poco. Supongo que si quieres... Me ha cerrado el 100% del juego. Debo, eres loquísimo. Tienes algo nuevo para ofrecerme. Lo dudo, la verdad. Dudo que tengas nada verdaderamente interesante. Ah, mira, tío. Me puedes vender el arma que he fabricado. Creo que más adelante hace falta para... No acuerdo qué historia. Y debería comprar una de estas para... Mejorar mi pericia en armas. Creo que sigue haciendo falta esa exactamente. Vale, lo que voy a hacer es venderte. Armaduras que no quiero. Porque no las voy a usar. ¿Esto no? Muchas gracias. ¿Esto es verdad? Muchas gracias. ¿Esto es verdad? Gracias. Esto no, porque no sé para qué es vale. Para que tiene buena pinta. A ver, si no hubiese el mejor. La Valkyria deja venderla. Y la otra tampoco, supongo que son importantes. Eh... La de Pugas no la voy a quitar. ¿Esto es verdad? Entonces tenemos un negocio. ¿Esto es gracias? La de Pugas no me voy a quitar porque me pueden venir bien para... Lo que mismo necesito. ¿Esto es verdad? ¿Puedo ayudarte con algo más? ¿Esto es cuando tenemos un negocio? ¿Esto es gracias? 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 No es tan difícil hacerlo Solamente que se me olvida Que el golpe tiene que ir Junto a la última Lo que podemos hacer es mejorar El de pericia en espadas Ah no, me quería ir a la de la slave No, no, no Esa es la mía, coño Este es el que no me calco Esto lo quiere como historias súper complicadas Y el riga Y este no lo puedo mejorar, ¿verdad? No, riga stormaear, que rubíes Que lo tengo Creo que preparar no tiene sentido Preparar nada Porque nunca me vale para nada Y desmantelar un poco Así que ahí te quedas Y por ahí Llegamos hacia la mejor espada Y la corte Después de, antes de conseguir el final Verdadero No sé cuántos Como tres finales en este juego O algo así Yo saco el primero El básico Eh, ¿dónde estaba? Estaba aquí, ¿verdad? Sí, hechicería oriental ¿Qué hace? ¿Cómo? Ah, vale Oh, hace un shuliken Ahora me la voy a caer Oculta Sí que es Ahí la llevas ¡Ole! ¡Oye! ¡Oye, lo he hecho sin querer! De vez en cuando lo haré sin querer, seguramente Esto es un boss Sabe el carpintero ¡Ostia! Ha usado la llave directamente ¡Madre mía lo que me ha hecho! ¡Jolín! 174 Casi nada ¿Qué ha hecho? ¡Ah! Ha invocado un mega demonio Eh, ¿y si no? Vale ¿Y si no puedo matar a este tío todavía? Bueno, ya sabíamos dónde está el carpintero Uy, se me ha acabado el mando ¡Ay, se me ha acabado la pala de la pila! Pues nada Voy a... Hechado a cambiar las pilas Pausa Vale, he volvido Ya está Tengo pilas Eh... No vamos a ir a por el carpintero Evidentemente Lo que sí que voy a pillar O sea, saber la vida que tiene ese tío O sea... O sea, coño Lo que sí voy a pillar es traspiedras de estas Porque no tenía ninguna Me voy a pillar Lo que muere y ya lo va Tranquilo Vale, no lo puedo farmear Ah, mira Gana al menos... O sea, no Gasta al menos 100.000 de euro O bien gastado, la verdad Ah No hemos perdido mucho avance Pero bueno, una traspiedra hubiese... O sea, hubiese podido salir de ahí Cuando era evidente que no podía vencer a este tío Hostia, el wey ese se cambia la gravedad también Karen me cita Vale, bien Ole Ole Eh... Había otro camino, sí, verdad No era el único... No era el único camino este Joder O sea, el lado... ¿Ves? El lado del... De este no era el único Voy a comerme algo Un arroz Es una katana Es una katana No tiene mucha vía No era esto Pero... Te hace... Te hace en el lío Joder, cuánto cura el pescado, ¿no? Hostia, esto es un tengo ¿En serio? Manchu La nariz del tengo oculta el manchu Hace algún tipo de... ¡Salsa de soja! De proverbio Oh, esto va a hacer un contraluz Oh, esto va a hacer un contraluz Oh, yo... Esto es un hipergomiste ahí, amigo Voy a poner aquí La marca de... De juputa ese Que no creo que se me olvide Pero bueno Esto va a ser un guardado El de todas las de la mañana Pero tenemos un problema Miriam, una niña del grupo Elegimos que hay un sueño profundo El cristal que tiene la mitad Del cataclizador que tendríamos a usar Y perdió el poder Eso es pecho de mi amigo Pero no importa La propiedad de éxito Del ritual en el mob Pero no se encontró la solución Aunque para él no se hizo presencia La invocación fue un éxito triunfal Los demonios inundados El mundo demostraron La variedad de las ciencias De la academia Y necesitaron esta presencia Sin embargo, nunca me imaginé Y se te haría una catástrofe así Fue un necedo de ser venido Si ustedes están ciegas Pero hecho, hecho está Esto va a ser un guardado Porque lo que hay de otro lado Va a ser un... Pues vaya Esto tenemos el 78% Me parece muy poco, tío De mapa Quiero decir ¿Dónde estará el resto? Va a ser un super ninja Va a ser Zangetsu ¡Hombre! Pero... Amigo, no éramos colegas The shardbinders Should be struck From existence Is that it? Correct But I am here To test you Not in you I have no quarrel With you, Zangetsu Perhaps not But carnage Is the language I speak If we are to come Zangetsu Vas a tener un problema Quitas mucha vida Seguid Zangetsu Reg событи Se ha puesto fuego en la espada Wait Escafas ¡Uy! ¡Cuánta vida tiene! ¡Madre del amor hermoso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! Llegué en el bombrío ¡Oh, y bueno! Me lo bajo Ay Infact Mátame Porque he perdido muchas curaciones Lo puedo matar sin Sin perder tanto Mátame, mátame Mátame, mátame, mátame Si no, no quiero gastar tanto dinero En minis historias No es tan difícil Lo puedo hacer sin que me dé tantos Al menos sin gastar todas las curaciones Gastar unas pocas solo Ya decía yo que iba a ser fanzangetsu Obviamente Xen S, Xen ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué mal! ¡Uf, qué mal esa! ¡Suscríbete! 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 ay de vez en cuando me cura entiendo que por qué no tiene que darle mucho ah 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 como ah 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 con tu habilidad me podrías destruir en mi corazón tengo un regalo para ti que tengo cero pero tengo cero perichas con katanas que estas haciendo? mi espada el zangetsuto vine a englanda en busca de un demonio llamado gremory solo con esa espada puede ser cortada gremory? ese es el demonio que atiende a jibill pero por qué dar la espada a mí? he intentado hacer contacto con gremory pero aún no tengo que cruzar con ella incluso una vez crees que ella está evitando a ti debe ser y seguro que has notado a ese hombre que eres después jibill gremory está controlando a ella pero su detalle a él no es absoluto quizás si 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 ahora iremos contra contra gible teniendo el arma lo que significa que no permitirá a jibill estar sola conmigo cuando aparezca usa esa espada y la corta pero espera por qué no ven conmigo y hazlo lo mismo porque se te transportarán y no aparecerán porque si me preocupa más que me preocupa relinquir a jibill entonces nos riesco perderla tendré mi venganza incluso si significa partida con la espada y hay otra cosa que necesito mientras tratas con la gremory es un arma a ver suco la superior cuyos portadores decían no mezan a suco tengo que cortar lunas ya pero es que es peor no osea a fuerza bruta es peor pero claro entiendo que la tendré que usar vale fíjate tú que bien no entonces ahora podemos coger el segundo final que será ir contra ir contra la bicha usando esto usando esta espada osea ir contra contra la bicha a ver ir contra gebel con este arma vale vamos a ver un poco lo que hay por aquí pero que tampoco creo que haya mucho la verdad oye chico please me parece que esta arma me cura de vez en cuando es le parece que esta una bufanda wow uuh que se me ha ni tan visto como estaba diciendo los kami sube bastante vale me queda por aquí que entiendo que esto conectará con esto entiendo bueno si y oi 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 tengo que ir literalmente a porno a oi 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 ¿Pueden hacer eso? Voy literalmente a comprar pociones Ya digo, no tiene que llegar a tantas zonas Hasta el 100% del mapa Así que me gustaría pillarlo Los objetos y todo esto No, pero 100% del mapa Sí Creo que tengo una por aquí Interesante Si, tu dinero ya farmaré No puedo que sea necesario Yo digo, la gente Yo he visto que tiene cacharras y cosas Que son una locura En plan, en gameplays que he visto y tal Tiene cosas de De hacer verdaderas barbaridades Pues voy Tienes que hacer un grindeo Y saber exactamente Donde se consiguen ciertos materiales Excesivo Algo que francamente No me apetece hacer Y a lo mejor lo necesitaré Esto todo para el final ¿Dónde iba a ir yo? Yo iba a ir aquí Y de aquí subimos por ahí Vale, ahí conectamos el Conectamos el class of zone Estas Y después yo creo que ya Podemos ir a Gebel O que Somos el final bueno Hablan en japonés De verdad Puedo hacer esto sin que sea un trauma Yo creo que Bueno, gracias Este juego los monos son siempre los peores Sale un vetro ibanio Meten un mono adorable Es horrible Ah, pues sí Mira, esto conecta aquí All right All right V Oh, Dios mío. A ver, queda. El señor este, que es tochísimo. No quiero ir a por él, gracias. Aquí no queda nada. Todo esto está visto. Aquí queda alguna cosilla, pero vamos, es... Alguna cosa que va aquí, ¿no? Puede ser. Yo iría por ahí. ¿O vamos a por Gebel ya? Supongo que el boss verdadero será la demonia esta asquerosa. Que me va a dejar el culo torcido, quiero decir. O sea, si Zangetsu se supone que es el... Zangetsu se supone que es el boss que necesitas para llegar a ella. No sé si necesito usar la espada todo el rato. O si basta con... Eh... Desde aquí... No, desde aquí. Desde ahí. No sé si necesito usar la espada todo el rato. Es solamente por tenerla se activará la cinemática o lo que... O whatever. Ojalá sea lo segundo, porque no me apetece nada. Eh... Tengo que usar otra espada. Una katana en vez de una espada. Es que me uso yo. Ah, no tenía esto. Ah, vale. Que esto no podía pillarlo. Claro, esta zona no podía ir. Vale. No sé, vamos a pillar esos dos. Por pillarlo, que no quede. Uf, la lava. Uf, madre mía. Uf, como estoy comiendo. Uy, 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 uy. Como he comido ahí, eh. Uf, 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 uf Obviamente Ya que estamos vamos a fiarlo todo Oh Vale Oh, sí que hay algo Fonda de fuego Yes Hay que simular el fuego Sobre todo con la inteligencia Nice Pues mira, justo a tiempo Pa' volver Eh, vale Once again Hostia, 96 Aún dos golpes Once again ¿Dónde ir ahora? Todo esto está hecho Todo esto está hecho Todo esto está hecho Estoy mirando a ver O sea, bueno También me quedan estas cosas Pero ni las cuento Todo esto está hecho Todo esto está hecho No hay ni eso en la zona Uh Ah, los cofres del agua Bueno, pero tampoco Será mapa Pero tampoco Aquí queda agua también Queda todo esto Pero no va a haber nada Queda una bajada aquí Vale, estoy pensando Ir aquí Subir Pillar todo esto Venir por aquí Pillar esto Pillar esto Y caer por aquí O si no, venimos desde aquí Desde aquí directamente Esto es más rápido Pero bueno Hacemos así Hacemos todo eso Que no quiero ir a Gable todavía Quiero hacerlo Quiero dejarlo para el siguiente capítulo Llamame loco Pero no No quiero ir a Gable todavía Ese pobre enemigo Es el que más he matado Pero ese a la vez El enemigo Que más fácilmente Me va diciendo Cómo voy de daño Hemos dicho Hemos dicho Que hemos dicho Hemos dicho Que íbamos hasta aquí Sí Habíamos dado los cofres Esto es la zona de arena ¿No? La zona de desierto Sí Creo que sí Ah mira Igual no te vas a matar a este niño De hecho Voy a farmeármelo ya Vistencia a estocadas ¿A estoques concretamente O a golpes de arma blanca? Tío Hemos dado un golpe Ah no Esa que me liberaba Esa que me liberaba Más pescado frito Au Melena de caballo acuático Cinturón deslizante Pesifica todo el odio El mundo Suena Tiene que bajar la defensa Sobre la fuerza Sobre la fuerza un montón Baja la suerte a cero O sea básicamente Ese es un poco la defensa Bueno Vamos a ir full Full locura Cero suerte A ver podemos tener diferentes builds ¿Sabes? Esto es más cómodo de hacer ahora La verdad ¿Dónde va a parar? Está aún así Da un asco Me flipas Como lo hacen Bueno La última vez que estoy aquí Estaba haciendo esto Con el impulso este Acuático O sea Ha habido dos momentos Muy locos para mí Que son Bien Por favor Que han sido Cuando Cuando requería De un De un O sea Lo del impulso acuático Y lo de los pinchos Que fueron una armadura De hecho ¿Por qué no me pongo esa armadura ahora? Me di inmune ¿No? A estos Estos palos de aquí No, ya da igual Pero Me hubiese hecho inmune No, ya da igual Vale Alright Amiga Creo que tenía que matar Un pez Un pez más De estos Este Este era Sí No, ya da igual Os hago pegazos ¿Dónde vais? Vale Tenemos esta parte Queda por ahí Debería guardar Sí No lo ve No lo ve Aún me harán valiente Otros locos Ambos tienen razón Ah, es un bicho Sí, a mimica Puede ser Puede ser que haya también aquí Ajá Hombre Un señor Este es el que se perdió Una vez Este es el que se perdió una vez Este es el que se perdió una vez Sí, a mí el talismán Lo de pie puesto ¿Qué quiere? ¿Cuál es la misión? Hostia Manda misiones Que no El hombre aún parado ¿No? El hombre parado El hombre parado Ah, vale Vale La otra es piedra Ah, vale Este tonto Imaginó otra cosa Vale Imaginó otra cosa distinta Madre que me parió O sea Imaginó Cuando le das a transpir Le dices Imagina tu casa Imaginó otra cosa Te imagino este sitio Vaya Vale Eh, vale 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 Esto es el guardado ¿Por qué no bajé aquí la otra vez? Ah, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, simplemente no lo hice Vale, no va a haber nada Atajo Y con mi vida Nada Nada La verdad Un poco decepcionante Pero bueno Así ya lo hemos tachado Más sitios a los que ir Pues yo creo que ninguno, ¿no? Bueno, ahí Pero ahí me falta una llave Aquí me falta la llave del millonario, creo O no Esa es esta No sé que puede faltar ahí Pero me da miedo que no sea nada, ¿sabes? No, podemos ir desde donde llegué Desde donde llegué Podemos llegar hasta allá Y estamos al, ya digo Setenta y pico por ciento Ochenta por ciento Del mapa Ochenta por ciento Ochenta más cuatro Queda una sala ahí Algo por aquí En aquella sala de allá Mi punto es que no quedan tantas O sea, mínimo es otra zona que falta, ¿eh? Es otra zona entera que falta por ahí ¿Dónde he dicho? Hasta allá Tengo que comprar más las piedras Yo creo que esto va a estar cerrado O bien está cerrado O bien es una sala Que simplemente no vine Y va a haber nada Esto va a haber cero Yo creo que está cerrado Hostia, no había matado Ningún elemental de trueno Esto está cerrado Y hay celeste Vale, pues podemos poner Una marca aquí O sea, marca donde me faltan llaves Aquí, aquí, aquí Aquí la podemos quitar Bueno, ahí vamos a dejarla Pero la podemos quitar Porque podemos entrar Y la otra era Ahí No tengo esas llaves O sea, que Vale De momento Yo creo que no hay más mapa Por ver A lo mejor me estoy dejando algo Pero De momento Juraría que ya está Falta aquí la sala El resto El resto está todo ya visto Aquí no hay nada No Esto ya está hecho Esto, aunque esté así en tal Está Son salas hechas Esto es que Como no es castillo Lo pintan de otro color Y ahora ya está Y ahora ya está Estoy mirando Estoy mirando atentamente Porque luego no voy a mirar más Pero yo creo que esto ya está Entero Metroidvaneado Al menos todo lo que tenemos Accesible Puede ser que haya Alguna sala secreta No lo descarto Alguna sala que Que haya por aquí Lateral A ver O sea, si me voy a dejar Alguna sala secreta Me da igual Pero Esto significa Que falta un área entera Aquí puede estar Aquí puede haber un área entera Y si no, pues Por aquí O continuando esto O algo así Porque no se me ocurre Esto dará una sala pequeña Y ya está Esto Dará Un pasillo a lo mejor Y algo más Pero esto O sea, esto es el Final castillo Ya está Y esto no se quedará Esto será una sala Yo creo que serán salas Con minibuses O esos tochos Y eso Ah, bueno Porque vengo de ahí Supongo No lo sé Bueno Whatever Próximamente En el siguiente episodio Mataremos a Gebel Y luego ya veremos Cómo continuar ¡Hala! Un saludo de la próxima próxima Adiós